Muy buenas noches a todos estamos acá el día de hoy 17 de septiembre de 2018 iniciando semana con una nota bajista en Bitcoin estoy viendo el gráfico semanal y es muy temprano para estar viendo este gráfico pero lo que quiero ver en el gráfico semanal y básicamente que insinúa la vela que se está formando en este momento en la semana que estamos iniciando el día de hoy no tenemos una vela roja nada una vela que está anulando la vela vela de la semana anterior repito es muy prematuro todavía sacar conclusiones sobre la vela semanal pero estoy revisando la para ver qué insinúa el movimiento que estamos teniendo no teníamos por radar de mercado permítame un momentito para ver el radar de esta semana el radar de mercado es un documento que publicamos en Satoshi Train Club todos los días domingo en la noche al finalizar el 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 la semana finalizar la vela de la semana está terminando a las 8 pm hora de Venezuela hora de Miami 7 pm hora de Lima y el domingo publicamos el documento que tiene la los análisis de lo que sucedió durante la semana y los escenarios no entonces aquí tenemos para esta semana tres posibles escenarios el escenario número uno que teníamos era la continuación del proceso de consolidación entre 6360 y 6660 que es básicamente lo que estuvo haciendo el fin de semana Bitcoin en un escenario dos teníamos la posibilidad de que continuáramos el rally defensivo de la semana previa la semana previa voy a echar para atrás la semana previa la semana previa habíamos dejado esta vela verde y esta vela verde era un rebote defensivo de esta potente vela roja este y el segundo escenario era básicamente que esto continuara para dejar posiblemente un máximo menor en el gráfico semanal o en el gráfico de tres días y ese era otro escenario y el escenario número tres normalmente estos escenarios están en orden de probabilidades el primero es el escenario más probable ok vean que el escenario tres que el escenario más probable es el escenario que estamos activando el día de hoy y dice que en este escenario los precios van a terminar formando una vela de ignición bajista en H2 en el rango de velas de dos horas cerrando por debajo de 6.300 en dicho rango de tiempo y dando inicio a un down trend en los rangos intermedios que nos llevaría en principio a buscar cerrar cerca del mínimo de la semana previa ubicado en 6.170 eso crearía una vela roja anulando completamente la vela verde de la semana pasada este escenario podría venir de la decisión de la SEC sobre el ETF de la CBUV razón por la cual el escala de compra que teníamos de 6.100 a 6.350 podría invalidarse dependiendo de la forma en la que sea el referido pullback ya con el comportamiento que hemos tenido el día de hoy vean cómo se pinta la vela semanal la vela semanal está haciendo justo lo que decía el escenario tres y con esto el precio está en el gráfico de velas de una hora esto fue la acción de precio del fin de semana el fin de semana tuvimos aquí un intento que se neutralizó un segundo intento neutralizado un tercer intento neutralizado un último intento neutralizado y a partir de las 5 de la mañana de hoy lunes 5 de la mañana hora de Lima de hoy lunes empezó un proceso de venta que trajo el precio a romper el promedio de velas de dos horas que era el promedio que venía guiando el avance aquí se rompe ese promedio se retoma otra vez y esta es la vela después de este forever de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana empieza un proceso de venta ese proceso de venta se exacerbó al tomar los mínimos que habían sido formados durante el fin de semana que estaban en torno a 360 dólares 6.360, 6.350 o sea una vela potente que trae el precio a retestear la zona de congestión que teníamos formándose entre 6.200 y 6.300 aquí en esta área debajo de esa zona de congestión queda todavía una pequeña zona de congestión de la cual hubo una bonita respuesta la última vez que se retestió en la área de 6.160 aquí ya aguas abajo de eso ya queda las zonas de 6.000 y 5.900 como potenciales zonas de soporte para este movimiento que están insinuando los vendedores los osos en el caso de velas de 2 horas hoy tuvimos 2, 4 y 6 horas consecutivas de venta que trajeron el precio e insinuaron un rebote en el área de 6.220 ese rebote forma una vela verde y la vela verde inicia un rally que termina o muere en el área de 6.315 y se produce una vela roja bajista anula esta vela verde y los osos intentan un segundo hacen un segundo intento de bajar y como ven en esta zona yo creo que tanto por el hecho de que estamos relativamente lejos del 30 a mediano en H2 o en rangos medios como por el hecho de que estamos en zonas de soporte zonas de de congestión y por el hecho también de que en los rangos superiores el rango diario está enfrentándose a un MACD potencialmente alcista si los osciladores a nivel de MACD estamos en la línea 0 en la línea neutral lo cual nos indica la posibilidad de rebote desde acá entonces por el hecho de tener los osciladores en contra al MACD y por el hecho de que estamos en los rangos como H1 H2 H3 y H4 prácticamente lejos de los promedios vamos a ver como luce H3 H3 se perdió el promedio lo ven el promedio viene aquí arriba en 6458 bueno esa distancia al promedio hace que sea difícil para la oferta continuar el movimiento ¿no? lo hace lo hace complicado pero lo cierto es que en horas de la mañana de hoy a eso de las 11 de la mañana hora de Lima se formó una vela de descanso una vela de catapulta es esta verde que se forma acá después de la vela de ignición bajista y esa vela dio entrada con esta vela roja que está aquí da entrada en el mínimo al tomar el mínimo 6.235 la entrada el problema es que la entrada se devuelve la vela roja que da entrada a la catapulta pierde una buena parte del rojo y la siguiente vela también crea rojo y pierde parte del rojo lo cierto es que uno viendo este movimiento de precios no puede evitar preguntarse ¿qué habrá detrás de esto? ¿qué pudo haber causado este movimiento bajista prácticamente sin 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 justificación aparente haber causado esta vela bajista que no deja de tener un volumen interesante fíjense el volumen todo el volumen que hubo el fin de semana el rango de dos horas fue prácticamente un volumen insignificante y esta vela por el contrario tuvo el promedio en dos horas son 2451 bitcoin y tuvo 11197 prácticamente cuatro veces el volumen promedio ¿no? este y eso obviamente nos da información de que pudo haber sido un posicionamiento short cuando revisamos los shorts en Bitfinex podemos ver efectivamente que el gráfico de los shorts nos está mostrando un posicionamiento short en el exchange aquí está en el gráfico diario se puede ver claramente como después de la caída que tuvieron los shorts los shorts rebotan van a detestear el máximo previo que aquí este fue un máximo este fue un máximo aquí se retestea y desde allí se forman un par de mínimos mayores y por ahora el gráfico de shorts sugiere la posibilidad de que este movimiento tome estos máximos y se vaya no sé a nivel de 40.000 42.000 45.000 bitcoin shorts ¿ok? y eso nos habla de la posibilidad de que rompamos estos mínimos estos mínimos sean traspasados ¿no? fíjense que no ha habido mayor respuesta en esta zona ¿no? esto nos da un poquito la idea de que quien está generando estos movimientos bajistas tiene la fuerza en este momento para mover el mercado en la dirección deseada que en este caso para el grupo en control es a la baja pero pues en las zonas en las que estamos llegando ahorita en este momento no hay una respuesta contundente podríamos decir este que el movimiento bajista esté en riesgo ¿no? por ahora hubo entrega de testigo la vela diaria entrega el testigo aquí en la zona de 6.240 6.250 lo prudente y lo previsible el día de hoy es que tengamos una vela de rango estrecho de color verde una velita pequeña de color verde formándose idealmente cerrando por debajo de 6.300 idealmente idealmente y esa velita sería una vela de descanso una vela de catapulta bajista de este movimiento de ignición que nos daría entrada en el siguiente día si el siguiente día empieza a retomar el long train y se toma el mínimo de las dos velas que se forman aquí entre esta y esta eso significa que el mínimo de esta vela que es 6.202 con el área de 6.200 podríamos tener una entrada válida en short que nos permitiría retestear este pivot y posiblemente ir a buscar el nivel de 5.800 a 6.000 dólares en los próximos dos a cinco días eso es lo que establece el escenario número 3 el escenario número 3 este nos dice que hay posibilidades de tomar el mínimo los mínimos del año inclusive en este movimiento habría posibilidad de tomar ese nivel de 5.755 para eso obviamente este hace falta ver la reacción de los precios en el retesteo el área de 5.900 a 6.100 yo creo que en esa zona ha habido históricamente desde el principio del año desde que tocamos o coqueteamos con esos niveles ha habido un nivel de demanda interesante pero el hecho de que se esté formando acá un máximo menor en esta zona dado el movimiento que tuvimos por simple simetría es previsible que estos máximos estos mínimos que están aquí se han tomado a la baja ¿por qué por simetría? bueno porque el movimiento anterior nos trajo desde 7.400 hasta 6.100 ¿ok? desde 7.400 hasta 6.100 serían 7.400 a 6.400 serían 1.000 y 300 dólares más serían 1.300 dólares de movilización de pivot a pivot ahora se formó un pivot acá en esta zona de 5.600 6.600 menos 1.300 esto nos pone potencialmente en de 6.300 serían 5.300 más o menos con un target potencial en el área de 5.000 dólares en el radar de mercado tenemos un par de escenarios estratégicos de largo plazo que es importante considerar el primero de ellos dice que es el retesteo del mínimo del año con rebota defensiva pese a que este no es el escenario que subieron los gráficos en este momento esto fue el momento de escribir el radar el día domingo lo consideramos en primer lugar la dinámica de precios que hemos tenido en la zona del mínimo del año en ocasiones anteriores en las que ha sido retesteado adicionalmente la incongruencia de técnicos versus fundamental en este momento también nos hace inclinarnos por esta posibilidad en este escenario los precios buscarán retestear el área de 5.800 a 6.100 en las próximas 2 a 5 semanas dándose un proceso de pérdida de control de los osos o vendedores en esta área que permitiría a los precios emprender un nuevo rally hacia el 30MA semanal que en este momento está bajista para posiblemente repetir el ciclo una o dos veces más la dinámica de aproximación de la área sugerida será clave a menudo el seguimiento de las rupturas bajistas en cada nivel de soporte se recomienda mantener protección pasiva por un monto no menor de 40% e irla cubriendo usando margin en caso de que la pérdida de control de los osos se dé y que la misma sea confirmada en los rangos H12 el otro escenario posible es que el mínimo del año sea retesteado pero que el retesteo de ese soporte falle y que se cree entonces un nuevo mínimo este es un escenario que podría acompañarnos por el resto del año de allí que se considera como escenario de largo plazo en este sentido la ruptura del mínimo del año nos lleva a considerar dos posibles variantes a este escenario una primera variante en la cual la ruptura bajista no tenga mayor seguimiento identificándose como clara zona de soporte el área comprendiente 5.4 y 5.6 en otras palabras podemos retestear el mínimo del año el mínimo del año puede ser tomado temporalmente y tener un evento de pérdida de control de los vendedores de los osos en el área comprendida entre 5.4 y 5.6 50 desde esta zona de soporte los toros podrían retomar el control y rebotar nuevamente hacia el 30 mea semanal repitiendo este ciclo varias veces hasta neutralizar dicho promedio y poder retomar de esta forma el tren de largo plazo la segunda variante del escenario de ruptura al mínimo del año sería una ruptura con seguimiento que conllevaría a los precios al posible retesteo el 30 mea que debería ser mensual ubicado al momento de escribir el radar de esta semana en la zona de 4.300 dólares esa es si se quiere la posibilidad que se ve en el gráfico mensual en caso de que este esto que se haya formado acá haya sido simplemente un máximo menor y que los precios tomen el valor mínimo que se formó en el mes de junio ok ese valor de 5.755 que a la fecha está vigente aquí se retesteó un poquito por encima fue exitoso el testeo pero la cola del mes anterior está siendo anulada por este mes este mes estamos a mitad de mes estamos a 17 de septiembre podemos perfectamente bajar hasta allá y volver a subir y dejar una cola parecida también está de por medio la decisión de la CBOE sobre de la SEC perdón sobre el ETF de la CBOE que está pautado para cualquier día entre mañana y el 30 de septiembre y esa decisión creo que lo más lógico suponer es que esa decisión va a implicar la postergación de la decisión postergar la decisión para momento para un momento en el que el mercado tenga un mayor nivel de madurez que ya tenga un nivel que permita a la Securities and Exchange Commission tener certeza de que no se están dando los esquemas de manipulación y fraude que se alegaron para los otros ETIR ¿no? este y básicamente lo que lo que implica la ruptura exitosa del mínimo del año es que este precio vaya aquí hasta línea azul esta línea azul que es el 30 mesual viene ahorita en 4.295 dólares ¿no? a estas alturas el partido pues todavía se hace aventurado suponer la posibilidad de que vamos a ir hacia allá sin embargo como traders debemos estar abiertos a esa posibilidad dado lo que están planteando ahorita los gráficos de largo plazo ¿no? repito puede haber una ruptura del mínimo del año sin seguimiento y en tal sentido el nivel a observar es el nivel de 5.400 a 5.650 áreas en las que podemos tener un rebote interesante ¿no? desde el punto de vista táctico por ahora lo más conveniente es bueno quizá tengamos un rebote en este bullinger inferior aquí está el bullinger superior en este momento está en 6.616 por aquí de ello y el bullinger inferior está en este momento en el rango de 6 horas en 6.195 esa zona de 6.195 es una zona en la que es muy probable que tengamos un rebote defensivo lo prudente desde este punto de vista sería esperar el rebote defensivo y esperar la formación de un máximo menor en algún rango relevante podría ser quizá en el rango de 4 horas quizá en el rango de 2 horas o posiblemente en el rango de 1 hora y tenemos que estar monitoreando básicamente la dinámica de aproximación a la línea de color azul en esos distintos rangos porque el acercamiento del promedio a los precios va a causar casi con toda seguridad la posibilidad de que se forme un nuevo sales setup con la consiguiente reacción a la baja en los precios entonces por ahora yo creo que lo prudente es buscar la posibilidad de alinearnos con ese con esa presión bajista en los acercamientos que tengamos a H1 a M30 inclusive yo evaluaría la posibilidad de este ya M15 llegó a los precios M15 no sucedió nada pero M30 M45 H1 pueden ser promedios interesantes para ir posicionándose ¿no? aquí estamos hablando de 6300 más o menos 6200 700 6300 para probar el short side 45 minutos viene ahorita en este momento en 6360 ese es un promedio interesante H1 viene en este momento en 6398 6400 más o menos así que todos estos promedios son áreas en las cuales es previsible que se retome la presión bajista que tenemos en este momento del mercado vamos a estar haciendo el monitoreo de esas áreas para poder alinearnos repito en el rango de velas de 6 horas el movimiento está bastante extendido en este momento estamos dejando una pequeña vela de rango estrecho en esta zona que podría implicar si esta vela termina así son en este momento las 9 de la noche hora de Lima 855 faltan 5 minutos para las 9 esta vela empezó a las 7 de la noche quiere decir que apenas lleva un tercio de su duración desarrollado ok hacen falta los dos tercios restantes para ver cómo va a terminar esta vela si esta vela de 6 horas termina así y hay cambio de testigo en esta zona es probable que tengamos un rally defensivo que nos lleve puede haber una oportunidad de compra ok si esta vela termina así puede haber una oportunidad de compra de repente en el área de 6.260 6.270 6.280 y que el rebote defensivo nos lleve vamos a hacerle el FIBO a esto para ver a dónde podríamos ir el FIBO corto el FIBO corto de esto vendría desde este máximo entonces podríamos tomar desde este máximo hasta el mínimo que acabamos de formar el día de hoy y buscar un rebote defensivo que puede ir al 38 6.332 6.363 o 6.413 cualquiera de esos niveles podría ser perfectamente un nivel en el que se retome el sesgo bajista pero había la posibilidad overnight ahora en la noche de que esta vela nos dé un posible rebote defensivo en todo caso el stop de ese rebote debería ubicarse debajo de esta vela puede ser en el área de 6.190 de repente 6.190 ok desde 6.190 a 6.260 hay 70 dólares de riesgo y esos 70 dólares de riesgo nos ponen el 6.330 como target para ir uno a uno desde acá sería cuestión de repente evaluar esta vela para ver en qué zonas podemos entrar para tener una mejor relación beneficio riesgo quizá aquí en la zona de 6.230 6.240 se puede se puede probar por ahora es importante si vamos a probarlo que se neutralice M15 M15 no ha sido posible neutralizarlo cuando hablo de neutralizarlo hablo de que las velas puedan cerrar por encima del promedio y que de hecho lo ignoren eso no está ocurriendo todavía así que vamos a estar entonces pendientes de la dinámica de trading en torno a ese promedio que está ahorita en el nivel de los precios en 6.256 por ahora vamos a seguir revisando el rango de 3 horas es importante porque recuérdense que en 3 horas una vela de 6 tiene 2 velas de 3 es más fácil ver qué puede pasar aquí con la siguiente vela de 3 horas que esperar la resolución completa de la vela de 6 horas cuya finalización se va a dar a la una de la madrugada una de la mañana una de la medianoche pasada la medianoche el día de hoy entonces vamos a estar haciendo seguimiento para el posible rebote defensivo aquí hay algunos niveles de target para ese rebote desde el 23% que 6.283 6.332 6.373 o 6.413 no creo que lleguemos hasta allá arriba yo creo que un rebote defensivo puede mantenerse en torno a este 7.000 en torno al nivel de 6.300 6.300 6.330 por ahí deberíamos tener una una reversión a la baja ok bueno eso es todo por el market update del día de hoy seguimos acá un rato más en el train room de Satoshi Train Club vamos a revisar el mercado revisar el posicionamiento y a ver dónde vamos a dejar las alarmas para el día de hoy ok ok vamos a ver vamos a ver Gracias.